A propósito de eso, vienen a compartir con nosotros las palabras de una vocera de las misiones educativas, Nancy María Arnal González. Ella es una vocera triunfadora de la misión Robinson 1, Robinson 2, misión Rivas, y actualmente es estudiante de Medicina Integral Comunitaria de la misión Sucre. Es así como se materializa el sueño hecho realidad. Bien, aprecian en pantalla el momento en que esta vocera luchadora y triunfadora comparte entonces con el presidente de la república y los que están presentes en el presidio. El pueblo venezolano, me siento muy orgullosa de poder compartir con ustedes este orgullo que llevo aquí por dentro de conocer a mi presidente y de poderle contar a ustedes todo lo que pasé. Me perdona que estoy un poquito nerviosa. Yo vengo de la misión Robinson. Quiero decirle que sí se puede, lo que hay que tener fe en Dios, tener esperanza. Entré en la misión Robinson 1 el primero de julio. Pasé después a la misión Robinson 3, fui a la misión Rivas, y actualmente pasé a la misión Sucre, y actualmente estoy estudiando Medicina Integral Comunitaria. Estoy en el pregrado. Estoy recibiendo mis clases teóricas en el CDI de la California Sur. Y mi clase práctica en la maternidad de Petare, en el materno infantil de Petare. Nancy, Nancy está nerviosa, tenía las manos frías, pero no tiene que estar nerviosa. Miren la proeza que ha hecho. Ella no sabía leer y escribir. Aprendió a leer y escribir Robinson 1, sacó la primaria Robinson 2, saqueó la secundaria Misión Rivas, y ahora va a ser médica de la patria. Si Dios lo permite. ¿Qué tal? Es una héroe del tiempo que estamos viviendo, así que deja los nervios. ¿Estás ahorita ya estudiando qué nivel de Medicina Integral Comunitaria? Estamos terminando ahorita el quinto año de Medicina Integral. Ya tiene cara de doctora, mira. Y tiene su bata ya de médica. Esto es el milagro de la revolución. El verdadero milagro hecho mujer, hecho ser humano. ¿Qué tú crees que debemos nosotros hacer? Nancy, luego de nueve años en que se declaró el territorio libre de analfabetismo, ¿qué debemos hacer con las misiones y grandes misiones educativas? ¿Qué crees tú? Nosotros debemos ser productores. Nosotros, los seres humanos, los socialistas, los chavistas de corazón, los revolucionarios, los que llevamos realmente la revolución en el corazón para morir por ella, no en los labios para vivir de ella, como dice la máxima de Che Guevara. Nosotros, compatriotas, nosotros tenemos que ser productores. Yo, por mi parte, estoy siendo productora de salud. Yo, desde que estoy estudiando, adquirí más conocimiento. Veo las cosas de otro punto de vista. Aprendí a ser, no solamente aprendí a leer con la misión Robinson, aprendí a ser mejor persona. Aprendí a ser mejor ciudadana, aprendí a ser mejor vecina, aprendí a ser mejor compañera. ¿Gracias a quién? A la misión Robinson, que la creó nuestro comandante desaparecido hoy físicamente, pero que vive en mi corazón, en el tuyo y en el de mucho y más. A él le debemos. A nuestro presidente desaparecido hoy físicamente, Hugo Rafael Chávez Frías. ¡Qué viva! Voy a ser breve. Yo, antes de llegar a la misión, era camarera en el Pérez de León de Petare, el Pérez de León Viejo. Trabajaba de mantenimiento. Roté por todo el hospital. Y cuando llegué a la sala de hospitalización, conocí a una enfermera, que en paz descanse ahorita, se llamaba Josefina Blanco. Tiene ella a sus hijas trabajando y son camareras. Ya deben de ser profesionales ya, porque con este ejemplo que yo le di, creo que deben de haber puesto en práctica. Ella me agarró por la mano y me dijo, vamos, para que te superes, para que ya nadie te friegue más. Porque yo pasaba por muchas vicisitudes, muchas adversidades en el hospital. Pero también conseguí gente que me apoyaron y me aconsejaban. Mira, eres joven, pero yo soy madre de siete hijos. Hoy... 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 Actualmente tengo cinco, porque lamentablemente murieron dos por el sistema. Ya deben de estar... Dios lo debe haber perdonado. Y de verdad yo le pido a ustedes que sean productores. Productores no solamente de salud, productores de conocimiento, productores de alimento, productores de todas las cosas que tenemos que hacer para que nuestro país salga adelante. Para que vean que sí se puede. A lo mejor... Son muchas cosas que tengo que decirles, pero a lo mejor en el momento no me salen porque estoy nerviosa. Pero tengo unas ganas inmensas de gritarles, de que vean que este es un testimonio, que no es mentira, que la revolución te ayuda a salir adelante. Y pueblo venezolano, no nos conformemos con el poco conocimiento que tenemos. Sigamos adelante. Demostrémosle a todo el mundo, a los opositores, a las personas que no creen en nosotros, a las personas que no creyeron en Chávez, porque no creyeron en él, porque no vieron todo lo que él pudo hacer por nosotros. Hoy soy testimonio. Hoy le pido que no desmayemos, que llevemos esta revolución adelante, que salgamos adelante, que nunca, pero nunca, jamás perdamos la fe, porque sí se puede. Soy testimonio de ello. Me disculpan que estoy un poquito nerviosa. ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva nuestro presidente Nicolás Maduro! ¡Que viva las misiones! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva! ¡Que viva la fe! 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 Bien, en palabras de Nancy, vocera, petareña, producto de este resultado, de este esfuerzo de las misiones, las grandes misiones educativas de nuestro país, un ejemplo a seguir. Ella estudia actualmente quinto semestre de medicina integral, ya al quinto año, el presidente catalogó este hecho como un milagro de la revolución y es una mujer luchadora, heroína de la patria. Una mujer venezolana revolucionaria y de que sí se puede, claro que sí se puede. Y es por eso que nosotros decimos ¡Chávez vive! Y lo decimos de verdad, porque nos consta, porque estamos aquí y ustedes son los testigos de sección y volvemos a decir ¡Chávez vive y vive! ¡Chávez vive y vive!